Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Rafts Vamos a continuar con las aventuras, haciendo unas nuevas estructuras Tenemos muchas cosas para poder crear Esta vez me voy a ir al agua, voy a sumergirme Así que vamos a ver con qué cosas nuevas nos podremos encontrar Así que comencemos Y bueno mi gente, ya estamos aquí en Rafts Estamos de día, ya está empezando a salir el sol La última vez nos habíamos quedado aquí cerca de una isla No, vendría siendo como unas rocas Pero bueno si, casi que una isla Lo que pasa es que a diferencia de las otras Es que esta no tiene altura, sino es hacia abajo la parte importante Ya había creado lo de la caña de pescar chicos Que la única diferencia es que tiene mayor resistencia Puedo pescar mucho más a comparación de la otra caña de pescar Que con unos 4 peces que pesque, está listo Se revienta la caña No es que tenga mayor velocidad, no es que tenga mejor calidad de peces Al parecer simplemente lo que cambia es eso Que te puedo pescar más Para los que se han perdido los otros episodios Ya tenemos mayor espacio Tenemos redes chicos Y tenemos más cosas para poder ir creando Cierto que me había quedado cocinando esto Y a ver un pececito aquí Esta vez nos vamos a ir a el agua Nos vamos a sumergir chicos A ver si logramos hacerlo Vamos a buscar un poquito Voy a alimentar al personaje Porque no quiero estar arriesgándome Que voy para abajo Y de repente empieza el tiburón desgraciado a fastidiarme Tenemos tablas, tablas Perfecto Tenemos suficiente espacio chicos Para poder hacer muchas cosas Pero creo que voy a buscar un... ¿Dónde había dejado yo? Era acá Sí, esto Perfecto Como voy a estar fastidiando un poquito Al desgraciado del tiburón Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Oye Casi no tengo tablas de madera Eso está Un poquito Rudo Pero bueno chicos Vamos a lanzarnos de una vez A ver si logramos conseguir algo abajo ¡Fua! Esto lo lanzo porque es como un estilo de un cebo Creo que debería haberlo lanzado mucho más lejos Pero bueno Así podemos saber Vemos al tiburón a ver Qué puede estar pasando El cebo simplemente lo tenemos ¿Dónde está tiburón desgraciado? Lo tenemos para poder hacer que el tiburón vaya Se queda distraído Y como ahí va Y ahí me puedo sumergir al agua A buscar lo que sea que pueda Necesitar buscar No sé si estas cosas No Arena Arena Sé que me había recomendado Que agarrara arena Para lo de la parte del cristal Me dejaron unos comentarios ahí Esto es metal Lo bueno es que con el gancho este Podemos hacer Los movimientos mucho más rápido Algas Y me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Me estoy ahogando Sal rápido 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 Eso Agar oxígeno rápido Y vamos a buscar más algas Las algas es para poder hacer La pega esa especial Para hacer unos materiales ahí de plástico Chicos Lo único malo es que el tipo se ahoga de la nada Se me cansa rapidísimo No sé dónde estoy agarrando las algas Si las estoy agarrando bien Ok Perfecto Rápido 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 Nada 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 Se me va a venir ahogando este desgraciado No sé cuántos segundos Tarda Oye Que me costó salir No sé cuántos segundos Se tarda A ver si puedo poner el cebo por aquí La cuestión esta De De la carnada No me quiero alejar demasiado tampoco Porque no sé si ya se puede estar venciendo ¿Esto qué es? Ah Son piedras Las piedras por ahora me sobran chicos No es como que Esté necesitado Vamos a acercarnos al Al orilla Porque no sé si ya se puede estar Sí Justito Justito Estamos en esa dirección Así que me voy a ir por esta O más abajo No sé hacia dónde irme directamente Pero Vamos a lanzar otra carnada chicos Mientras tanto Creo que me da chance Dejar Un pescadito aquí Cocinándose Perfecto Y nos vamos ¡Epa! Que me atoré ¿Dónde está el tiburón? Ok El tiburón debería irse Hace allá chicos Vamos a ver Agárralo Desgraciado tiburón Anda a buscar la carnada Que para eso te la puse Para poder trabajar en paz Porque siento que En cualquier momento Bueno Nos va a estar fastidiando Al desgraciado ¡Tiburón! ¡Hijo de tu madre! ¡Ve allá! A ver Creo que Aún no le ha llamado la atención Lo de la carnada Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mmm Pues no Creo 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 Que no le agradó Esa carnada No sé si es que Cuando se Se ha Recién lanzado No tendrá hambre Y el fastidioso ese No es como que le atrae mucho A ver Sí Hijo de tu madre Cuando justamente Lanzo una carnada Te vas a antojar Bueno Ya lancé una chicos Vámonos Vamos a aprovechar A ver si logro conseguir Alco O más Algas Creo que Las algas Vendrían muy bien Para hacerlo Del pegamento Chicos Que me habían Recomendado Que necesito Pegamento Para poder hacerlo Del plástico No veo más Algas Mesticando Sin oxígeno Esto me llama la atención Pero veo que aún No lo puedo recolectar No sé cómo hacerlo Si ustedes lo saben No olviden dejarme Unos comentarios Dale Sal 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 Que te me vas a ahogar Se está quedando sin oxígeno Me estoy quedándose Ahí agarré oxígeno Rápido Agarra más Ok Perfecto Suficientes Algas Hay que agarrar Todas las que se puedan Chicos Arena Viene de un bien Metal Ya tengo No es como que me falte Ahorita en este momento Justamente Pero bueno Ya estamos cerca Así que Podemos arriesgarnos A agarrar el metal Espero que no me vaya a venir A atacar el tiburón Cuando justamente Me acabo de sumergir aquí Vamos a lo más profundo Ok Ok Un baúl Un baúl Wow Había un montón de cosas Vámonos Agarra esta alga Y nos vamos para afuera Chicos Uuuu Oxígeno Perfecto No sé Ay Creo que vi el tiburón 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 Sí El tiburón estaba por aquí Chicos Acabo de agarrar Un baúl Viene bien Mira esta Plasta vegetal No sé cómo es que se prepara Me gustaría saberlo Vamos a alimentar Mientras tanto Y darle agua A nuestro personaje Porque de verdad Se nos va a deshidratar Mientras que estamos esperando Que el tiburón Agarre la otra La otra Carnada Ok Tenemos más Peces De estos Vamos a ponerlo aquí Chiquitos Ok Cocínate tú Y a ti te voy a alimentar Vamos a comérnoslo Para que esté lleno Y más ahorita Busco más agua El tiburón anda por ahí Espero que Vieron que había un baúl En la parte de abajo Chicos Aquí hay una madera Mientras tanto Puedo tratar de agarrarla Creo que iba mucho más lejos Este gancho mejorado Sí tiene como que Mayor distancia A ver Hacia este ángulo Perfecto ¿Será que va a agarrar La última carnada? Esta es la última Que necesito que agarre Para poder lanzarnos Sí, perfecto A buscar más materiales Vamos a ver Qué puede haber Por acá Chicos Que nos vaya a servir No sé Qué es esto Bueno Aquí hay arena La arena viene bien Para la cuestión Del tema Del cristal No sé Si esto Lo podamos Farmear Qué es esto Ah Piedras No es como que Necesite muchas piedras Uh Oxígeno El tema del oxígeno Es lo que más me preocupa Necesito hacerlo De las botellas de plástico Se me está ahogando El tipo Se me está ahogando Le queda muy poquito oxígeno Y está perdiendo vida Rápido Eso Rápido Rápido Estos materiales Los puedo agarrar aquí Cerquita No había más algas Chicos No No Esto verde Lo puedo No A ver Qué más Hay por aquí cerca Más arena Me viene de un bien Aquí Arena Arena Vamos a agarrar Todo lo posible Porque esa era La última carnada Que teníamos Y nos tenemos Que largar Un poquito más De arena Una más Una más Y nos vamos Nada 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 Apúrate Si pudiéramos Meternos en esa casa Vendría muy bien Para la cuestión Del tiburón Oh Que se me va a empezar Lastima el tipo Y se está ahogando Se está ahogando Vamos ¿Dónde quedó Nuestro barco? Epa Hacia acá Uy 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 El tiburón No lo veo A ver No hay más nada Que podamos agarrar Así que nos vamos Chicos Agarramos unos cuantos Materiales Está bien La sandía Oye me llama la atención Esto de comer sandía No alimenta tanto Pero Ah son varias mordidas Pero hidrata Por montones Por montones Ya el tiburón No debería fastidiar tanto Porque lo Lo alimentamos Esto ya está Investigado Y esto Investigado Ok En teoría quisiera Hacer botellas de plástico Pero no sé Cómo es la cuestión Cómo es lo de las Es como pegamento Plasta vegetal Ok Pero No sé cómo Hacer las botellas A ver Aquí 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 No Nada de eso Ok Botella de plástico Plasta vegetal Necesitamos plasta vegetal Pero no sé cómo Fabricarla Necesitamos vidrio Pero el cristal No sé cómo Hacerlo del cristal Así que Esto está No se puede investigar Mmm ¿Cómo podríamos crear esto? Esto se crea con arcilla Ok Pero no En este momento No es como que sea la prioridad Mmm Aletas Ok Con plasta vegetal Ok Con algas Y ¿Cómo creo? Lo que no entiendo es ¿Cómo creo la plasta vegetal? Eso es lo que no entiendo Oye una sillita La lástima Que nos faltan materiales Si Chicos Ustedes saben algo Con respecto a lo de la plasta Vegetal Ah mira Aquí vamos a crear nuestra propia silla Lo de la plasta vegetal Por favor Déjenme un comentario Que de esa forma Entonces puedo Vamos a fabricarla Concha Le puedo mejorar aquí La estructura esta Porque Voy a poder Sumergirme más en el agua Una pequeña silla Mmm ¿Dónde los Lo pongo? Una zona donde no me fastidia Pero que pueda visualizar Creo que Aquí Que estaríamos cerca del timón No Como estructura Hijo de tu madre Fastidioso Cuando justamente Yo estoy Acomodando el barco Y en ese fastidioso Estar Mordiéndolo Ok Lo matamos Chicos Cuando se mata el tiburón Significa que viene carne de tiburón Eso viene excelente Acabe ese tiburón Ay Se me rompió la lanza Bueno No importa Reparamos Esta zona Porque Vaya que le pegó duro Ok No hay más nada que reparar Y ya estamos listos Chicos No voy a poder sumergirme más Porque me quedé Sin justamente Materiales Para poder lanzar la carnada Vamos a levantar el ancla Ya capturamos Algunas cosas Desde el ancla Aquí Ok Y nos vamos chicos ¿Dónde está el viento? Hacia allá Está así Es al revés Así ¿No? Perfecto Y nos vamos muchachos Porque justamente Necesitamos materiales Dejaremos la islita Necesitamos materiales Y con las redes que tengo Voy a poder recolectar materiales Que es justamente Lo que necesito Y sé que estoy redundando De la redundación De lo redundado Pero Ustedes entendieron Lo que traté de decir A ver Un pescadito aquí De estos sabrosones Y agua potable Pero voy a dejar preparando Ya se va a hacer de noche Si no vieron En los episodios anteriores Lo de las antorchas Está muy genial Y vamos a colocar Chicos Entonces la silla Quería ver Si la podía poner Por fuera Pero creo que Creo que si la pongo aquí Estaría en una zona Se vería bien bonito Ok Estamos sentaditos En la silla Viendo como nos alejamos El viento está a favor Vamos bien Perfecto No hay mucho viento Que digamos En esta ocasión Necesitaría madera Vendría de un bien Esto no Esto no Cuerda Ok Alfombra No sé bien Ok Esto está bien bonito Ok Esto está bien bonito Me gustaría ponerlo En la zona De trabajo Porque justamente Quiero que se vea bonito Porque Esto ya Es la zona de trabajo Chicos Aquí Ah que genial Vean 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 que diferencia Hay cuando empezamos A adornar justamente La zona del barco Poniendole cositas Parece una tontería Pero Oye Le da un pequeño estilo A todo esto Vamos a ver Maderita Que nos cae un sabrosón Si la agarro Si la agarré Ok Si pudiera ser una lanza Me vendría de un bien Porque en cualquier momento Cualquier momento Empieza El tiburón a estar fastidiándonos Madera Y cuerda Rápido Rápido Hijo de tu madre Justamente no lo agarré Pero aquí creo Por lo que estoy escuchando Están cayendo materiales Perfecto Madera Madera Ok Perfecto para hacer cuerda En cualquier momento Nos fastidia el tiburón Vean las antorchas Que diferencia hay Tenemos visión ahora Aquí cae Esto cae Perfecto Maderita Que nos cae un sabroso Ah bueno Hubiera caído aquí Pero no hay problema Si Viniera por acá Ah El barril El barril Rápido Si tiene mucha más distancia Chicos En comparación De otras De otras veces Hay mucha distancia Lo de la lanza Había dicho que iba a crear La lanza Es la prioridad Ok Eh Iba a hacer un pequeño farol Porque quiero Alumbrar esta sección Del barco Donde sería farol Madera Nos falta Madera Ok Importante Lo bueno es que ahora Con las redes Lo del sistema de redes Es Un enorme Ventaja Chicos Pero enorme Rápido A ver si logro No Pasó por un ladito Justamente Si no hubiera sido Estupendo No agarro esto Ah Hijo de tu madre Y justamente Te fuiste de lado Perfecto Más madera Con ese barril Que va allá Creo que Debería ser suficiente Para poder Crear la lanza O ya la puedo crear Ah no Ya tengo la lanza Necesitaría justamente Para la antorcha Había dicho Yo volviéndome loco Aquí solo Eso es cuando Pasas tanto tiempo Aquí en En el mar Solo O sin compañía Chicos Empieza a pasar Esas cosas Y va a ser La antorcha Y tengo que reparar Esta zona de acá Vean que Parece que el tiburón En un momento Fastidió esta zona Y no la reparé anteriormente Pero vamos a poner La antorchita A ver Creo Que si la pongo Aquí atrás Alumbraría lo suficiente Esta parte Ok Perfecto Que diferencia Se ve el barco Cuando comenzamos A adornarlo Se ve totalmente Diferente Chicos Con alfombra Y todo Que genial Ok Había tenido Un pescadito aquí Que lo iba a dejar Cocinando Ok Y un poquito De agua Vamos a comernos Esto del tiburón No es pescadito Es tiburón Acuérdense que matamos El desgraciado Del tiburón Y dejamos agua Preparando La ventaja Cuando estamos En movimiento Chicos Es que Puedo agarrar Materiales Constantemente En cambio Si estamos Estáticos Sucede el problema Que no es que Voy a agarrar Muchos materiales Que digamos Me gustaría hacerlo En la cuestión Del cristal Lo que pasa Es que No entiendo Cómo funciona A ver Letrero Ok Letrero se hace Con unos clavitos ¿Dónde estaba? Yo sé que Ah ok Me acuerdo que Tenía un baúl Con materiales Recordemos eso Siempre está el baúl Con materiales Esto lo voy a mover Para acá Un letrerito Ok Jeje Tenemos letrero A ver Chicos Vamos a cambiar La estructura Vamos a poner El letrerito Aquí Y podemos Escribir Cambiar texto Man Zona A ver A ver A ver Si Zona De Trabajo Zona Trabajo No No me No me sale Eh Trabajo Pues trabajo Lo dejaremos así No me deja de poner Demasiada cosa Pero bueno Algo es algo Oh Se me escapa Aquella zona Bueno No importa chicos No es como que Me de Bueno Nunca sabe Pero no es como que Me estuviera dando Últimamente muchas cosas Eso Esas estructuras Ahí flotantes Sé que es de noche Vamos A dormir un poco Para que el personaje Pueda descansar Y se haga de día De días Se trabaja mucho mejor Sé que Tengo que construir Otras cositas Y eso muchachos Pero aún no sé bien Cómo hacerlo Si pudieran dejarme Un comentario al respecto Para poder Este Saber cómo hacerlo De los cristales Cómo preparar Algunos materiales Verdad Me gustaría mucho Me ayudaría mucho Se me fue aquel barril Desgraciado Pero bueno Tampoco quiero que El episodio se vuelva Demasiado largo Hijo de tu madre Ya yo me estaba despidiendo No sé por qué Estás fastidiando Drop it ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!